Este es mi cuerpo y yo lo cuido muy bien. Me como toda la comida, me baño cada día y hago deporte. De mi cuerpo conozco casi todas sus partes, la cabeza, los codos, mis manos, las rodillas y mis pies. También hay otras partes que mamá y papá las llaman partes íntimas y que cubrimos con la ropa interior o la truza en la playa. Mis partes íntimas son los genitales, mis glúteos, el pecho. Las partes íntimas de mi hermanito son los genitales y los glúteos. Las partes íntimas del cuerpo no pueden mostrarse a otras personas ni las deben tocar. Yo tampoco debo ver o tocar las partes íntimas de otros niños o adultos. Mi boca tampoco se toca. Si alguien quiere tocar tus partes íntimas o te pide que toques las suyas, no lo hagas. No guardes secretos malos. Grita, ¡no! Y pida ayuda a mamá o papá. Nunca guardes secretos malos. Busca a alguien en quien confiar y que te crea. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Así como me cuido de cosas peligrosas, como a cruzar la calle, del fuego en la cocina, también cuido mis partes íntimas porque mi cuerpo es mío.